En la Junta Auxiliar de San Sebastián, Aparicio, tampoco hay agua. Aquí el problema trasciende a una disputa entre quienes intentan manejar el Comité de Agua. Esta situación ha afectado a los colonos de Fuentes de San Aparicio y Santa Rosa, ya que el suministro de agua quedó a voluntad de los liderazgos del comité. Aquí lo que pasa es que había dos comités anteriormente. En esos dos comités se dividieron, porque supuestamente falleció la persona que tenía la prioridad, se puede decir que acá por parte del municipio, y después ingresó otro comité, con el cual ya empezaron a discutir un año, que se hizo un comité independiente, aparte del que ya estaba. Ese comité empezó a cobrar igual, y se le pagó, no sé, yo tengo más o menos calculado como unos 500 mil pesos. Don José señaló que la compra de pipas se ha vuelto cotidiana. No le queda de otra si quiere tener agua en su casa, porque el comité solo la suministra una vez al mes. Cada 20 días hay que estar la compra de la vivienda, en temporada de calor ya sabemos que se evapora un poco más, entonces va a haber más desabasto todavía en el agua. Y así como don José son decenas las familias aquí en Fuentes de San Aparicio que no tienen agua, y es que esta disputa legal entre el comité parece que no se va a resolver tampoco, tal y como sucede en otras de las 17 juntas auxiliares de Puebla Capital. A esta denuncia se sumó Doña Olimpia, quien ha metido diversos escritos ante su APAP y el Ayuntamiento de Puebla para que ella y sus vecinos ya tengan agua. Incluso el entonces subsecretario, hoy secretario de Gobernación Estatal, Julio Miguel Huerta Gómez, ofreció resolver la carencia de agua en varias colonias de Puebla, pero no hubo solución. Se le pidió un apoyo al licenciado Julio Miguel Huerta Gómez cuando nos convocó a una reunión en el 2020, pero más sin embargo nadie nos echa la mano, nadie nos apoya. Lo que se le pidió, se le solicitó, sí, que vean bien todas las tomas de agua, casa por casa, que se regularice todos los drenajes. Este problema se incrementó con la pandemia de coronavirus. Pese a ello, los piperos cobran la carga de 10 mil litros entre los 400 a los 500 pesos, según se deje cada familiar. Mientras, el Comité de Agua de San Sebastián de Aparicio sigue cobrando sus cuotas, pese a no dar el servicio que prometieron. Se ha estado comprando agua regularmente cada 20 días o cada mes, porque realmente no nos ponen agua, no nos echan agua potable. Se ha solicitado ese gran apoyo, pero no tenemos apoyo de nadie. Con imágenes de Javier Vázquez para Teldero Puebla, Carlos Morales.